Hola, amigos, bienvenidos a mi canal Vida Light y Sana. En este video te voy a dar ideas de batidos y jugos para bajar de peso de forma saludable. Descubre una explosión de sabores y salud en nuestro último video, 5 jugos y batidos saludables para energizar tu día. Si estás buscando una forma deliciosa y refrescante de aumentar tu ingesta de nutrientes, no te puedes perder esta guía completa. Desde el vigorizante batido verde cargado de antioxidantes hasta el exótico jugo tropical lleno de vitamina C, exploraremos 5 recetas fáciles de preparar que te ayudarán a mantener un estilo de vida equilibrado. Ya sea que estés buscando un impulso matutino o una recarga de energía después del ejercicio, estos jugos y batidos te proporcionarán una dosis de vitalidad y bienestar. Prepárate para deleitar tus papilas gustativas y nutrir tu cuerpo de la mejor manera posible. Hidratación. Vitaminas y minerales. Piña rica en vitamina C, pepino y apio aportan vitaminas y minerales esenciales. Digestión. Fibra de apio favorece una digestión saludable y alivia hinchazón. Desintoxicación. Propiedades diuréticas de pepino y apio ayudan a eliminar toxinas. Apoyo a la pérdida de peso. Bajas calorías y alta fibra ayudan a controlar el apetito. Antinflamatorio. Promelina de la piña reduce la inflamación. Salud cardiovascular. Potasio en piña y pepino beneficia la presión arterial y el corazón. Piel y salud. Vitaminas y silicio promueven piel saludable y bienestar general. Batido de piña. Una tajada de piña. Un cuarto de taza de pepino con cáscara y un tallo de apio y una taza de agua. Preparación. Colocas todas las frutas en la licuadora. Licúas perfectamente hasta desaparecer grumos. Tomar un vaso de este jugo durante una semana y descansar la siguiente semana. Papaya en piña y tamarindo. Este jugo es rico, es fibra y además favorece la quema de grasa. Desde luego, la pérdida de peso. Una rebanada de papaya, una rebanada de piña y un tamarindo. Preparación. Colocas todas las frutas en la licuadora. Licúas perfectamente hasta desaparecer grumos. Tomar un vaso de este jugo durante una semana y descansar la siguiente semana. Batido para bajar 5 kilogramos. Una manzana verde o roja 50 gramos de avena y canela. Acelera el metabolismo, reduce la retención de líquidos y controla el apetito. Jugo de piña, jengibre y limón para bajar de peso. Dos rebanadas de piña, un limón y una cucharada de jengibre rallado. Preparación. Extraer el jugo de limón y verter en la licuadora junto con el resto de los ingredientes. Licuar por unos instantes. Tomar en ayunas todos los días hasta lograr el peso deseado. Batido de perejil, pepino, jengibre rallado y zumo de limón. Para comenzar, debemos lavar profundamente los ingredientes. A continuación, picaremos el perejil y el pepino en trozos pequeños y los echamos en la licuadora. Después agregamos el zumo de medio limón. Finalmente, licuamos todo y mezclamos muy bien. Tomar en ayunas todos los días hasta lograr el peso deseado. Espero que estas recetas te sirvan, ya que son fáciles de preparar y económicas. No olvides suscribirte a mi canal y compartir este video para que muchas más personas se beneficien con esta super receta. Nos vemos en el siguiente video para más recetas. No olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!